y hola amigos de youtube yo soy fabi metal y estamos en un nuevo vídeo de minecraft y estamos en olimpografía y ahora me he encontrado con una este suscriptora que se llama payripa bueno me ha dicho que conoce mi canal y bueno y pues me pidió que grabar un vídeo y como estaba insistiendo no me enoje pero bueno entonces vamos a grabar un vídeo vamos a jugar unos skywars pero como no tiene skype ni facebook le voy a escribir por el chat de minecraft vamos a skywars y bueno este los veo al rato y bueno bueno esta es una amiga sí bueno ya nos hicimos amigos y bueno voy a hacer el parkour de mientras que no sé si ella quiere hacer el parkour pero bueno yo sí lo voy a hacer y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a encontrar un palo y una meseca. Gracias por ver el video. 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 Yo soy Fabi Metal y estamos en un nuevo video de Minecraft en un gameplay y estamos con unos amigos que este video se va a tratar de el surgimiento de los cuatro enclaves increíbles. Gracias por ver el video. Es un clan que acabo de hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. voy allá abajo con ustedes así que a él es voy a les voy a les voy a recuérdeme que cada quien se haga su espada y pico de madera o de lo que sea pero yo necesito pico pero yo me lo puedo construir gracias yo te lo entregué que no te lo dejas mami dame comida si te lo di si le agarraste toma 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 No, 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 no vi que tiraste nada Pero, pero, ay ustedes, ustedes vieron que en mi pantalla lo están viendo este video Ustedes vieron que yo lo tiré, así que ahí está como ciego Ok, 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 yo estoy ciego, bueno Pero muchas gracias por el pico, aunque no lo haya agarrado, pero bueno Bueno, y que hacemos, explica Fabi que no es explicado nada Voy a explicar que nuestro clan consta de cuatro personas Y nuestro objetivo es matar a todos, aunque somos muy noobs Ok, así que La última partida que jugamos Uy, este chafita fue el primer en matar Bueno Este video va a constar de como de dos clips, no partes, clips Un video va a estar subida en el canal de Ale Tincho Que nada más de hecho es como se llama su canal Pero bueno, y otro No, 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 esto era lo mío, honesto, yo solo lo hice Ah, bueno, 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 ya vieron Es que yo soy el pro, ¿no? Sí, yo soy el pro No, no eres el pro, es que mi, 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 mi vaina no sirve Ah, bueno, no necesitas aclarar las cosas, pero bueno Sí, bueno Sí, bueno Bueno, estamos fabios ¿Cuánto hierro tiene todo? Yo tengo solo nueve, así que básicamente no tenemos nada Yo tengo solamente cero Ah, lava, 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 lava Lava, lava, lava Lava, lava, caro Yo voy Veo sus nicknames, pero no los veo en persona Y me perdí Yo veo anuncio Tengo redstone Sí, veo a lesbicho Veo a lesbicho ¿Dónde está? Sí, ahí está anuncio ¿Alguien ya está cocinando? Eh... Vean Vean anuncio también, pero solamente su... Ah, lo acabo de pasar Ah, aquí están, aquí están Sí, va a abrir Mande 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 Es el espíritu, tengo conciencia Y te dice que eres bueno Yo, alguien se llama No, mi cosilla me está hablando Oigan, oigan ¿Quién se quema, quién se quema, quién se quema, quién se quema? Yo, yo, yo No Escuché que algo me habló No, no, tú no te quemas, tú no te quemas No puedes No, es pero... No, es buena, pero no... Que no sé por qué te sigo, anuncio Agarre mi aire, agarre mi aire Agarre mi aire Anuncio, te doy comida, ten Ah, anuncio, no te vayas Ten Ah, por cierto Les quería decir Pitch Encontré Pitch Yo encontré Pitch Miren Anuncio y yo estamos con Pitch Sí Bueno Encontré diamante Aunque ahora estoy un poco atrapado Este Les quería decir a los de mi YouTube Este Que yo he creado mi propia pad de texturas De... Basándome en el R3D Craft El real Pero bueno Nada más les quería aclarar Esas espadas yo las hice Pero bueno Y aquí estoy con Pitch A ver Le voy a decir Pitch ¿Quieres ser mi novia? No por negro Ahí está Ahí, miren Yo lo escribí Pitch Pitch No me contesta No me contesta No es Lo escribí Ay Cuando te quiero No me contesta No me contesta No me contesta Hay un diamante Ahí Ya Si picas el oro En ese momento Y si picas el oro Hay más Un diamante La La Me quemo Me quemo Me quemo Let's Me quemo No, no No le das No le das Cuantoancia ¿Cuántos minutos no dice nada? Ya Tres Minutos. Voy a hacerlo. Voy a cocinar. Voy a cocinar mi piel. A ver, a ver. Sí, pues voy a... Voy a poner la mitad. Siempre que se agarro bien. Yo... Yo la verdad no tengo ningún acceso a ningún orden. Yo voy a ponerlo. Fíjate la mitad. Creo que es una frisata. No, no necesito ahora. Yo no necesito escúchame. Tengo un poco de... Voy a subir hasta arriba. Quedan dos minutos para los puentes. Oh, me encontré un escondite, aquí nadie me va a matar Ah, no, sí, tiene salida Estoy... Entonces, ¿quién hace el escondite? No Ah, bueno Este... Vale, Tincho, ya te veo Vale, Tincho, yo te elijo Un minuto, un minuto, un minuto ¡Como piedra! bloqueé todas las aliás, bloqueé todas las aliás ¿Bloqueas todo? ¡Bloqueas todo! No te robes, no te robes ¡No te robes! A ver, voy a hacer un escondite No, no te agarré nada. No, no te agarré nada. No, en serio, no te agarré nada. ¿Qué me lo ves? ¿Qué me lo ves? Mire, a los que yo... 7, 2, 20, 9, 6, 7, 15, 14, 10, 9, 8... Escóndate conmigo. Vengan, vengan. Rápido vengan. Si ven mi gencap, vengan. No, 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 no. Vengan. Oh, bitch, vengo. Bitch, vengo. Ven, vino conmigo. Bitch, yo soy Mario, por ti me muero. Cuidado. Oh, ¿dijo así? Miren. ¿Dijo así? Bueno. Dile, 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 pásame tu Skype. Pásame tu Skype. Me perdón. ¿Dónde estás, Fami? No, 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 no. Espíritu, vení ¡me te traigo todo! Yo traigo hierro y todo, te traigo hierro. Hierro. Aquí hay un equipo. No, aquí hay un equipo. No, está, aquí hay un equipo. Aquí hay un equipo. Aquí hay un equipo. No, 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 no. ¡Ah! ¡Chop! No, 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 no. Aquí hay un equipo. ¡Chop! 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 ¿Qué es eso? sí fue, sí fue, sí fue me llena a salir ya mami, ¿tienes espada? sí, tengo espada de madera pero sí, tío, ayúden a a salido van me llena no, no, voy a ir a actuar mami, mami, mami sí, cántalo Ok, lo voy a encantar Voy a seguir a Pitch ¿Vieron que dijo que sí? Lul, Lul, ha matado Ha matado, ha matado Empuje uno Oye, Aletincho Tiene empuje uno ¿Qué? No, no tengo nada más Es que dijo que sí Pero no me pases su Skype Aletincho, esta espada es tuya, ¿no? No, es tuya Ah, bueno, gracias Toma, toma, toma Ahí mi horno también tiene cosas Así que el horno al lado tuyo tiene cosas Así que para cualquier lado Ok, pero no voy a agarrar nada No, es tuyo, es tuyo Ah, bueno, gracias Bueno, Fabi Mandé Fabi, vamos a pelear Ok, vamos a pelear Vamos, vamos a luchar por Para la, 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 no, mejor no Oigan, si se dieron cuenta de que ella dijo que sí No necesito pelear ¿Qué pasó Fabi? Pero es que no me quiere pasar su Skype No me contesta Ay, yo quiero que lo voy a pasar Me cae en su peso Pero dijo que sí Fabi, que no voy a hacer y problemas Uy, oigan, hay un tipo Que quiere pisar justo acá A ver, a ver Cuidado, cuidado, hay uno, hay un azul Hay un azul, hay un azul Escéndase, vamos al escondite No, 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 no Abaja, 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 está bajando, está bajando Y hay un rojo y un verde Vámonos, vamos al escondite A la esquina, a la esquina Que no ve, que no ve A la esquina A la esquina rojo A la esquina rojo No сторону No, no, por ahí está el tipo ¡Corra! Así ya ni modos ¡Así! aquí 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 y aquí 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 está la pared ¡Cuidado! 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 ¡Peguéle, peguéle, peguéle! ¡No, no, me mató! ¿Por qué es el culo? ¡No, no trolle! ¿Por qué te van? ¡Neoo! ¡No trolle! ¡No trolle! ¡No trolle! ¡Banean! ¡Banean! ¡No pues sí, pero trollear! ¡No, no es todo!" ¿Cómo trollear con TNT? No, trollear con Motorifa, dispararle todo eso ¡Es bueno trollear! Listo, tengo el espadache Y también tengo un diamante Y al lado del pincho Ay, les tengo un montón de cosas En este mapa fue la primera vez que gané De hecho, la primera vez que jugué Skywars en OlimpoCraft Y la primera vez que gané ¿Qué viene? ¿Quién? ¿Yo? Ok, ahora todo el mundo Uy, este tipo, este tipo me está mal Me está haciendo un tipo Está bien ¿Quién tiene la... ¿Quién tiene la...? ¿Quién tiene la...? A mí no sé por qué razón Pero a mí siempre que juego ¡No! ¿Qué? ¿Qué rayos? Ya murió, Favio Vino a poner un bloque de tierra Y lo apreté shift Adiós Bueno, ahora Les voy a ayudar ¿Dónde están estas islas? A ver, voy a ir hacia... ¿Dónde está Aletincho? A ver Aletincho, muy bien Estás llegando a la isla de Blaze Hunters Blaze Hunters ya se te fue hacia allá Acabas... ¿Qué tal yo hablé? Encontré, encontré, encontré No, no, no 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 Aletincho va a ser un puente Así que bueno Ahí está Muy bien el puente Ah, no sé ¿Otro? Es que se fue Blaze Hunters Y sería un poco ¿Seguro que quieren seguir? A ver De todo mi público ¿Qué quieres? De todo mi público Este Alcen la mano Los que quieran Que siga la fiesta ¿Nadie? Bueno Posición aceptada Gané la fiesta Sigue ¿Sigue? Sí Bueno Juegos de la hambre Para finalizar Ok Vamos a jugar Unos juegos de la hambre Juegos de la hambre Pero que si se alguien La taza fácil Ya Sg ¿A cuál? A ver A ver A ver Vamos a los juegos del hambre Aquí estoy Aquí estoy Yo veo Juegos del hambre ¿A cuál? ¿A cuál? Sg 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 Sg